¿Vale? Buenas tardes Buenas tardes por favor el que me esté viendo ya empieza a compartir esta directa necesito es que cada vez yo necesito más de ustedes disculpenme si cada vez le pido más necesito que compartan como siempre esta directa porque hoy me llamó mi hijo y necesito denunciar una vez más necesito denunciarlo en las redes sociales como ya ustedes saben que todo lo que a mí me haga yo lo publico en las redes sociales les guste o les disguste ya ellos saben que yo me declaré activista esto no se acaba hasta que se seque el malecón bueno empiezo entonces con ustedes con los que ya me están viendo que no es la cantidad sino la calidad yo soy una de las pocas madres que quedan que se ha demorado en ver más a su hijo que porque les explico ahora la visita de mi hijo se supone que por ser menor de edad siempre ha sido desde que al principio con el tema la COVID era cada 15 días que no se que bueno después paso a ser semanal como siempre habían sido ahora hoy mi hijo me llama y mi hijo me comenta la última visita con mi hijo fue el día 23 de diciembre yo desde el día 23 de diciembre vuelvo y le repito soy una de las madres que más se ha demorado en ver a su hijo yo desde el 23 de diciembre no se nada del niño nada más que simplemente por llamada el niño me llamó el mismo día 31 de diciembre para decirme que le habían cambiado de compañía no le dieron explicaciones no le dijeron nada simplemente recoge que te vas para la compañía de la compañía 5 lo mandaron para la 9 sin dar ningún tipo de explicaciones sin dar nada ustedes conocen a este gobierno este gobierno no da explicaciones y mucho menos cuando estaba bajo de su mandato como está él en estos momentos que está preso él me llamó el 31 de diciembre para decirme eso yo he sido una de las madres que más se ha demorado en ver a su hijo ya que a mí no me ha tocado la visita a mí no me ha tocado la visita por haberlo cambiado de compañía él no le ha tocado la visita hasta el día 6 de hasta el día 6 de enero todo el mundo sabe que yo me declaré en las redes sociales tanto como el primero que venga por aquí que gracias verdaderamente a ustedes por ayudarme a buscar el nombre y por publicar el nombre en las redes sociales ustedes saben que ellos siempre se hacen llamar por un alias dichábamos ante las redes sociales dichábamos al tal Dennis ese y desde el 29 de diciembre perdón desde el 29 de diciembre yo no he logrado saber más nada de Dennis el tema ahora es el siguiente yo me declaré activista y mi hijo me llama hoy diciendo de que de que no de que a partir de ahora nada más puede entrar una sola persona a jóvenes del occidente ya que hay un brote de COVID eso para que ustedes vean las vacunitas esas que se están donando que supuestamente que se están donando que todo el mundo sabe que las están cobrando bueno perfecto si aquí quien no sabe que el Dennis es un desfundado que aquí al final todo el mundo sabe que las están cobrando carísimas allá bueno para entrar a jóvenes del occidente lo primero que te piden es el carnet de vacunación los muchachos de allá adentro están vacunados las personas de aquí afuera para ir a ver a sus familiares tienen que estar vacunados ahora mismo acabo de contactar con una mamá que mañana tiene la visita de su hijo ella me acaba de decir de que en ninguno de los momentos a ella le han dicho nada de que no puede de que su visita está restringida mi hijo hoy me llamó me dijo de que a partir de mañana del viernes de jueves perdón de jueves nada más puede entrar una sola persona a la visita de él ya que hay un brote otra vez de COVID e incluso parece que él se lo creyó que al punto que él me dijo por primera vez me dice de que por favor que deje al niño en la casa que no lo lleve señores les voy a explicar una cosa porque gracias a las redes sociales gracias a que no me canso de publicar de publicar de publicar y no me voy a cansar les voy a explicar cuál es mi a qué viene esta directa en estos momentos me tengo aquello de que es que al único que le van a restringir la visita va a ser a mi hijo parece que lo que piensan es que yo no sé voy a mandar al padre a la visita de mi hijo mientras que estén restringidas nada más que voy a ir yo a la visita de mi hijo le voy a preguntar qué fue lo que sucedió que sin explicación ninguna me lo cambiaron de compañía le voy a preguntar cuál es el objetivo de que el único que supuestamente tiene restricción por COVID es él porque vuelvo y le repito hay una madre que me acaba de informar que tiene la visita de su hijo mañana y que su hijo cuando lo llamó hoy no le dijo nada de 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 que hay restricción quiere decir que a todo el mundo le van a dejar pasar dos personas a mí me van a dejar pasar una sola persona por favor vuelvo y le repito compartan compartan la directa yo no me voy a cansar de denunciar si tengo que formarla la voy a formar afuera de manto cuando yo vea todo el mundo con todos sus familiares pasando de dos en dos como siempre y a mí sea la única que me dejen pasar y que no dejen pasar al padre yo siempre he tratado de denunciar las cosas pero siempre he tratado de denunciar las cosas aunque me den tratado de al buen cubano de sacar del quicio he tratado siempre de no perjudicarlo a él porque al final yo me voy y es él el que se queda ahí yo siempre tratan la manera por todos los medios de sacarme de perderme de la cordura y yo siempre atarto ahí al pie del cañón de aguantarlo porque al final yo me voy y él se queda pero dale entra pero no me voy a cansar de denunciarlo mi gran amiga no me voy a cansar no me voy a cansar ya te oí el audio que le quitaron la visita a Jonathan no fue que le quitaron la visita el único que le restringieron la visita al parecer ha sido a Jonathan acabo de hablar con otra mamá la otra mamá me dice de que no que se acaba de enterar por mí de lo del tema de la COVID que si puedes ir con mañana tiene la visita de su hijo y que si puede ir con sus dos familiares su hijo llamó y no le dijeron él no le dije no le dijo nada a su mamá nada más que al parecer se lo dijeron a mi hijo fíjate si se lo asustaron ¿y tú tenías visita con él mañana? ¿qué? ¿tenías visita con él mañana? no, yo tengo la visita con él el jueves no, yo tengo la visita con él el jueves el jueves ajá la mamá aquella es la que me dice de que se acaba de enterar por mí de que habían restringido las visitas porque ella habló con su hijo y su hijo no le dijo nada fíjate al punto del susto que le pudieron haber dado fíjate al punto del susto que le pudieron haber dado que mi hijo no quiere que yo lleve al niño por primera vez en la vida mi hijo me dijo que fuera sola que no arriesgara al niño por ser tan chiquito que no lo arriesgara pero ahora me estoy enterando de que tu mamá sí, averigua bien eso porque te voy a decir una cosa la COVID la nueva cepa esta como no es una cepa peligrosa ellos no lo están contando mucho en las estadísticas porque no es peligrosa pero dicen que hay muchísima gente que tiene catarro que es la cepa esa que hay nueva que es como una gripe pero como no es peligrosa no hay pero bueno que no lleves al niño está bien para no porque como es una un coronavirus nuevo que se pega muchísimo aunque no mata pero para proteger al niño pero lo que sí no entiendo es que solamente sea a él que le cambien la visita así incluso yo soy una de las madres que más se ha demorado en poder ver a su hijo yo no veo a mi hijo desde el 23 de diciembre como él como ya como él a ver como a él se suponía que le tocaba más más cerca a la vez que lo cambiaron de compañía se demoró más yo he sido una de las madres que todavía no podía ni tan siquiera yo no tengo que felicitar a nadie porque yo no celebré el fin de año yo no tengo que celebrar a nadie a felicitar a nadie por año nuevo y mucho menos a mi hijo en prisión pero he sido una de las madres que más se ha demorado en ver a su hijo ya todas entraron a jóvenes del occidente ya todas han logrado ver a su hijo yo todavía mira hasta dónde he tenido que aguantar yo todavía no he podido ver a mi hijo y ahora de contra me llama hoy de que está restringida de que nada más una sola persona supuestamente por el tema de una COVID cuál es la cantidad de COVID si nosotros no nos dimos el privilegio y el placer hasta de donar hasta de donar y tú no puedes entrar a manto si tú no estás vacunado si tú no enseñas tu tarjetón ya ya en lo personal yo lo digo esto lo están haciendo y ya lo están haciendo con males mayores con intenciones porque yo me declaré activista sí y sin embargo lo único que están provocando es que yo me ponga peor a ti te pasé la foto yo me hice hasta un tatuaje con el nombre y apellido y me puse patria y vida yo no voy a dejar me puse el nombre y apellido de mi hijo yo lo tengo tatuado ya pero me lo volví a poner solamente para recordar quién me inició a mí en esto y a mí me inició yo empecé por el dolor de una madre y esto se ha convertido ya en que voy a seguir por ahí para adelante y no voy a parar de denunciar por el simple hecho del dolor este que a mí me están haciendo pasar porque esto no se le desea a nadie yo no soy un perro para que a mí sea la única que me restrija en la visita de mi hijo más que se supone de que también tengo derechos como ser humano no ellos no son quien para secuestrarme como me secuestraron el 24 de diciembre el famoso Denny se colaba aquí en mi casa como si él fuera parte de la familia simplemente por tú ser de la seguridad del estado tú tienes tanto derecho como lo tienes bueno pues tú vas el jueves si tú vas el jueves y si si pasa tú vas a la fiscalía y dice que porque aquí tienen que dar un tratamiento diferencial por tú denunciar las cosas que están mal hechas vas a ir a la fiscalía y lo denuncia que todo eso lamentablemente pero hazlo 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 para que conste de que tú has ido para cuando la denuncia internacional no te puedan decir no pero tú no has agotado todos los medios internos tú cualquier cosa que te que te hagan todas estas injusticias habla con la Aritza que la Aritza te puede ayudar a hacer un documento y lo entregas la denuncia de las irregularidades que están cometiendo contigo hazlo presente hay un muchacho para presentar permiso un momentito Iliana hay un muchacho que me acaba de escribir que Govisi todas las discotecas están abiertas así mismo es sí claro pues haz eso haz eso sí yo lo voy a hacer yo me digo mucho por ustedes que son los que más son mi familia de verdad yo voy a llamar a la Aritza cuando yo vea que si al final si al final me doy cuenta que la única qué que nos traigan mucho tiempo en esto sabemos sabemos cómo actúan todo esto son represalias por todas las denuncias que tú haces y para ponerte como ejemplarizante como para decir mira pero esto te voy a decir una cosa si todas las mujeres hicieran lo mismo que tú ya sus hijos estuvieran en sus casas bueno yo lo puedo decir verdaderamente porque ya a mí me pusieron permiso yo lo puedo decir ya verdaderamente porque a mí me pusieron ya ellos sí me pusieron el parche de que se abriera el hueco y a mí ellos me pusieron un acto de advertencia por incitar a delinquir ya no sé de qué forma explicarle que un solo palo no hace monte que por favor que reúnamonos que vamos a acabar de salir porque verdaderamente ya muchos juicios han pasado muchas han quedado calladas esperando los juicios qué pasó qué lograron 20 años 15 años 17 años eso es lo que han logrado que los condenen hasta los años en prisión y al final es que hay que ir tienen que condenar no lo condena nadie porque piensa de que compró la isla la isla de él él hace y deshace con nosotros como si fuéramos perro el que dio la orden de combate es al único que hay que condenar es todo eso porque él sí incitó a delinquir porque eso sí es delinquir los cubanos salieron pacíficamente a reclamar sus derechos de libertad y la orden de combate eso sí es incitar a delinquir así que antes que no te juzguen a ti por incitar a delinquir lo tienen que juzgar a él así mismo es así mismo es pero yo no sé como después de todo yo pensé que tal vez este dolor de madre iba a lograr despertar un poco más pero es que yo no sé yo no entiendo yo no entiendo nada yo no entiendo nada de Ileana yo no sé hasta dónde vamos a ser capaces de aguantar así es yo si no me voy a echar para atrás yo no tengo nada que arrepentir hay que seguir hacia adelante todo lo contrario todo lo contrario Bárbara te tengo que dejar que me estoy quedando sin batería te sigo viendo ahora voy a cargar el teléfono y te sigo viendo por ahí ¿oíste? está bien mi corazón muchísimas gracias por entrar señores yo quería yo quería mostrarles yo quería mostrarles algo que yo me hice porque hay un dicho que dice que lo que no mata fortalece quiero que ustedes sean testigos de lo que hoy mismo me tatué para que vean de que no solamente por mi hijo esto no se acaba ya hasta que no se acabe no sé si se logra ver bien ahí por favor alguien que esté conectado que me diga si lo ve bien el que no lo vea bien le explico que dice dice Jonathan Torres Farrat 1107 del 04 Patria y Vida me lo tatué para recordarme por quien empecé esto me lo tatué para que cuando él salga de ahí se ira acordándome de que esto va a ser Patria y Vida no hay más ningún Patria o muerte gracias a todo el que compartió esta directa mi Rubio ahorita no te pude pero te vi conectada saludándome tú sabes que yo te amo mi Tais muchas gracias por todo el que me ayudó muchas gracias por todo el que compartió caballeros esto va a ser Patria y Vida hasta que se seque el malecón así de fácil así de fácil y el el día 6 que es el jueves cuando Patria y Vida y Libertad así mismo es mamita cuando nada más que sea yo la madre tranquilos que ustedes van a ser los primeros en enterarse porque yo hasta que se seque el malecón porque yo entonces ahí mismo afuera cuando salga de la visita de mi hijo voy a hacer una directa de todas formas en cuanto yo llegue a la casa yo voy a explicar qué fue lo que pasó porque vuelvo y le repito es aparecer la única que tiene restringida la visita soy yo tal vez porque me declaré activista no me importa yo sé lo que yo tengo ahí adentro él es la resistencia él es el que me da tremenda perra fuerza aunque ustedes crean que no nada señores los quiero mucho muchas gracias por compartir esto no se acaba ya esto se acabó ¿verdad? en serio no todavía esto no se ha acabado esto se acaba cuando se acaba el comunismo te digo de carlos asimismo con miedo serán libres en el 70 asimismo ayer publiqué una foto pensaba despedirme y me acordé de esto y se los vuelvo a comentar ayer publiqué una foto con mi hijo acostado con una vecinita mía y me dio tanto dolor ver que mi hijo tenía ya una foto con una vecinita y no ha tenido una foto todavía ni tan siquiera con su hijo que es el único que ha podido conocer de semana en semana que lo conoció a los cinco días de haber nacido nada que por tanto dolor hay un dicho que dice que la hace la paga que aunque yo sé que al final de tanta presión y gracias a todos ustedes que me ayudan es triste verdad que es triste Maida nada que ha sido tanto el dolor que como bien escuché de un video perdí el miedo muchas gracias por compartir y hasta hasta el hasta el web hasta el web el web les prometo que de que los pongan tanto de cómo fue la visita y por qué hay tanta comida que nada más puedo entrar yo muchas gracias por compartir conmigo